... ...sin embargo es un paso dorado... ...es al revés, es lo que entre el cerro... ...me decías tú Ismael Vargas, Rafael Díaz Talaverón... ...hijo, que es el capataz que está ahora mandando ese paso... ...puede ser también de los capatazes más altos de la ciudad... ...Luis León también es alto... ...de Luis León se dice, Paco, se comenta... ...se dice y se comenta que... ...que le gusta a nuestro amigo Antonio Casado eso de se dice... ...Luis León anda en esa etapa en la que uno... ...piensa que ha llegado el momento y el fin de una trayectoria... ...bueno ya veremos, la trayectoria que ahora nos importa es la que tienen en pantalla... ...observen que la talla lleva corona de espinas pero no lleva potencia... ...eso también le da cierto aspecto de sencillez... ...la austeridad... ...y la herida del pómulo es tremenda... ...según los estudios de Julio Marbizón de la Sabana Santa... ...a Jesús no le dieron una bofetá como... ...aparece representado en el paso que vemos después... ...sino le dieron con un palo... ...porque los judíos no podían pegar con la mano... ...estaba prohibido en los tribunales... ...entonces al no poder pegar con la mano lo que llevaba a mí era un palo... ...que le vino bien... ...a el sur le harían muchas cosas prohibidas... ...de los tribunales, ¿verdad? ...pero además... ...según Marbizón en Julio... ...y ahí se ve perfectamente la herida del pómulo... ...a otro detalle que nos han enseñado ahora... ...que son esos guardabrisas en el canasto... ...en un paso también muy elevado... ...la canastilla es muy alta... ...y nos recuerda... ...a otro que veremos más tarde... ...el de la sangre, el Cristo de la Sangre de San Benito... ...sí es cierto que invita a la reflexión, ¿verdad? Sí... ...en los crucificados... ...encontrarse en los crucificados... ...en una calle estrecha en Sevilla... ...en silencio... ...el que no medita ante eso... ...no sé ante qué va a meditar en su vida... ...el sudario en diagonal... ...el abdomen, en verdad... ...lo que es la imaginería, ¿no? Sí... ...las costillas... ...cómo se le ve todo... ...incluso los músculos pectorales, ¿no? De la sangre de San Benito... ...lo veremos después... ...es todavía más robusto... ...es más... ...más fuerte... ...a Ulises le gustaba... ...marcar mucho los músculos... ...y restaurada, ¿no? ...a pesar de que... ...tampoco tiene tanto tiempo... ...es que aquí a los... ...miembros de la Junta de Gobierno... ...les ha gustado demasiado... ...retocar las imágenes... ...sobre todo en épocas... ...en las que la... ...en que no había tanta conciencia... ...del patrimonio artístico... ...con el que estaban... ...jugando en algunos casos... ...y querían adaptarla... ...a la moda o a la tendencia... ...de la época... ...claro, eso con una obra de arte... ...es una auténtica barbaridad... ...eso es como si... ...el conservador del Louvre de París... ...le dijera... ...a un pintor... ...adásteme usted la Yoconda... ...y póngale otro peinado... ...que eso ya no se lleva... ...eso de la época de Leonardo... ...hombre, un respeto... ...¿tendremos hoy retraso o no? ...Domingo de Ramos y Lunes Santo... ...con retraso, ¿eh? ...Paco... ...con retraso y grande... ...con retraso grande... ...bueno, ayer... ...por ejemplo, la calle... ...en la calle 2 de Mayo... ...se vivía una situación surrealista... ...porque la calle estaba... ...totalmente oscura... ...pero no estaba pasando... ...la cofrada todavía por allí... ...o sea que... ...que el retraso... ...no fue óbice... ...para que los empleados de Sevillana... ...dejaran de... ...de apagar la luz... ...a la calle... ...no fue los que se vio con el nombre... ...no fue el pruebo... ...e VAMOS! ¡VAMOS! ¡Una mierda! ¡Al cielo, gordita! ¡Todos por igual! ¡A este! ¡Vamos! Es cierto que esta hermandad tiene un San Juan que no procesiona, de Montes de Oca y que está muy valorado en la ciudad. Pero procesiona a la Virgen sola, ¿no? Hay muchas confradías que tiene en San Juan y que no procesiona. Y Magdalena. No, la mayoría. Tú vas a cualquier iglesia y te ves el... Alguna talla de San Juan, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hasta este punto los dos palios de la tarde... Perdón, los dos mantos sin bordar, ¿verdad? Mantos lisos. Y las bambalinas muy parecidas, ¿eh? En el bordado. Sí. Es curioso porque la del cerro tiene un bordado más serio que esta. Eso también se le ha achacado a la Virgen de los Dolores, que le han hecho demasiado de negro para ser una Virgen de los Dolores. ¡Gracias! 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 ¡Buenas bandas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.